¡Suscríbete al canal! 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 Como bien comentas, hermanos, se fueron a Querétaro contra Club La Piedad FC Querétaro, donde se trajo un resultado completamente positivo, que sí nos deja en la novena posición, sí está un poquito alejado, pero son dos puntos de diferencia del quinto lugar. La competencia es muy pareja. Sí, es muy pareja y creo que Delfines tiene todo para poder llegar a aspirar a más lugares arriba. Liguilla segura, ¿eh? Sí, es una... Sería un fracaso si no entra Liguilla. No, es una Liguilla segura, la verdad. Delfines, mi respeto, tiene jugadores muy buenos, como a mí me gusta destacar mucho que es Iker. Iker es el portero el mejor. De la tercera, lo repito, de la tercera división para mí, ¿eh? No, sí, la verdad sí. Y, ah, sí, otra cosa. Hay que recordar que Iker nos dijo que iba a rifar sus guantes de portero. Nos ha usado una o dos veces, pero pues los guantes están nuevecitos. ¿Qué era lo que tenemos que hacer, no? Bueno, ustedes cuando entran al estadio pagan su boletito para entrar al estadio y si usted gusta, veinticinco pesitos para un boleto de la rifa de los guantes de Iker, que para mí, lo repito, es el mejor portero de la tercera división que hay, César. No, yo este domingo que vaya sí voy a comprar mi... Tienes tú, tú más que nadie ahí. No. Si no los usas para jugar mínimo para ahí, que los tengas ahí en tu... Sí, para tenerlos, la verdad. Para ahí en tu cuartito, ¿no, hermano? No, pero yo creo que sí los utilizaría porque yo soy portero, la verdad, y 25 pesitos no... No, no, pues no es mucho, la verdad. No es mucho, pero la verdad... Y todo es para una buena causa y recuerden, nada más para recordar lo de la rifa, precisamente de la playera de Iker, imagínate, ¿no? Tener la playerita y los guantes, para que te vayas a jugar a todo lado, ¿no? Sí, a todo lado estaría. Comparte la transmisión de este domingo, de la jornada 12 de los Delfines de Abasolo, ya sabe, por Notus, ¿por dónde más, hermano? Si no es por Notus. Por Notus Forza. Bueno, Alfredo, y también este, tuvimos la oportunidad de tener una entrevista con la jugadora de Legapato, Lu Álvarez, ¿no? Lu Álvarez, efectivamente, hermano, que es una pieza clave, ¿eh? En el parado táctico de la trinca femenil, ha hecho unos golazos, es la mediocampista, es la que mueve el equipo y sabemos que este domingo juegan el partido de ida de las semifinales contra Andrea Soccer y pues ahí, estuvimos ahí haciendo unas entrevistas, no quiere saber a qué equipo le va de la primera división, ahorita nos vamos a dar cuenta a qué equipo le va, pero bueno, una celebración excelente persona y excelente jugadora. Bueno, aquí los dejamos con la entrevista. Bueno, muy buenas tardes, este, yo soy Alfredo Rangel Paranotus y hoy nos encontramos nada más y nada menos con la mediocampista del Irapuato, la trinca femenil, Lu Álvarez. Lu, ¿cómo estás? Muchas gracias por brindarnos un espacio en tu agenda para contestarnos todas nuestras preguntas. Claro que sí, Alfredo, muchísimas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y pues por también brindarnos esta entrevista. Este, no, no, muchas gracias a ti y pues vámonos Recio con las preguntas porque estamos muy emocionados, más que nada porque la trinca femenil avanzó, logró su pase, su segundo pase consecutivo a las semifinales de la liga premier femenil, ahora sí, vámonos. ¿Cuánto tiempo llevas en el club, Lu? Cuéntanos, ¿cómo llegaste? ¿Fueron unas visorías? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, pues realmente yo tengo ya tres años con ellas, un poquito más, un poquito menos, tuve que salir un tiempo, lo que pasa es que me fui buscando otros sueños para México y ahí en México tuve una lesión, también igual jugando foot, lo que me dejó fuera casi dos años, entonces ahorita vengo de regreso apenas ya al 100% de mi lesión, ya cero lesiones. Excelente, porque eres una pieza clave en el medio campo para la trinca fresera femenil y cuéntanos, ¿cómo es el ambiente dentro del club, en el vestuario, en los entrenamientos? Porque me imagino que es bueno para llegar hasta las semifinales. Sí, la verdad es que es muy bueno, realmente todas nos llevamos súper bien, nos apoyamos mucho y pues siempre estamos buscando lo mejor para el equipo, entonces la verdad está padrísimo, siempre llegar ahí al vestidor, todas bailando, todas cantando, todas con un ambiente padrísimo, realmente disfruto mucho el ir a ese equipo porque es un equipo en donde te sientes como en familia, donde realmente todas, todas, todas aportan su granito de arena al equipo y obviamente al ambiente dentro del equipo. Y se nota el ambiente en el terreno de campo cuando está jugando el equipo. ¿Qué crees, Lu, que las tiene en estas instancias de semifinales? ¿El trabajo en semana? Cuéntanos un poco. Pues mira, creo que son varios aspectos, principalmente era lo que yo te comentaba, creo que una de las partes muy importantes y fundamentales es la convivencia del equipo, la unión del equipo. Obviamente todas, pues nos encanta jugar fútbol, todas somos muy apasionadas, eso también pues da un plus a que esto se vaya consiguiendo. También creo que el trabajo, el que todas sean constantes en los entrenamientos, en los partidos y demás, pues creo que también nos ha ayudado muchísimo. Sí, concuerdo completamente contigo, ese ve el trabajo estupendo. Y eso me lleva a mi otra pregunta que es, si les brindan el mismo apoyo a ustedes como al equipo varonil del Irapuato. Sabemos que el Irapuato se encuentra entre los primeros cinco lugares, ahí con algunas fechas pendientes, pero ¿a ustedes les brindan el mismo apoyo? Pues no, la verdad es que no, como siempre lo hemos visto entre varonil y femenil, ahorita han mejorado un poco las cosas, pero acá pues no recibimos ningún sueldo. Ok, ok. La verdad es un equipo muy bueno y creo que algo que nos ha ayudado mucho es el apoyo de los patrocinadores, el apoyo también de la directiva. A nosotros no se nos pide dinero ni mucho menos, para los viajes y todo eso son por parte de los patrocinadores, por parte de la directiva, que esto se puede llevar a cabo, pero en realidad sí hay mucha diferencia, pues principalmente y lo que siempre se toca el tema, pues es en la parte de los sueldos. Sí, algo que no lo vemos solo aquí, lo vemos ya en la liga profesional femenil, las mujeres no ganan ni la mitad ni un cuarto de lo que ganan los futbolistas profesionales hombres. Sí, exactamente. Eso es algo que en mi opinión debería cambiar, y también esta respuesta va enfocada a la siguiente pregunta que te tengo, que es, ¿a qué estás 100% enfocada a esto del fútbol? ¿Cuál sigue siendo tu sueño, no sé, vivir de él, o tienes en mente otros planes? Bueno, pues hace mucho tiempo que yo tomé la decisión, obviamente, de ir por otro rumbo. Amo y me encanta el fútbol, pero sabíamos que esto para una mujer sigue siendo simplemente un hobby. Las mujeres no podríamos vivir del fútbol, en cuanto a sueldos, en cuanto a oportunidades. Yo estoy muy agradecida porque el fútbol me ha dado lo que tengo hasta el día de hoy, que es una carrera, es una maestría. Yo en estos momentos trabajo, y el fútbol sigue siendo mi hobby preferido, y me encanta estar dentro de una cancha de fútbol. Pero a final de cuentas, pues obviamente tengo que ver la parte de mi futuro, y la parte en donde pueda crecer mucho más. Entonces, pues, me encanta el fútbol, pero también lo llevo a la par con mi trabajo, sigo preparándome profesionalmente y personalmente. Pues bueno, sí, es un tema delicado, ¿no? Y más en nuestra ciudad, yo creo que para un hombre es difícil salir y ser futbolista profesional. No me quiero ni imaginar para una mujer, y más en nuestra ciudad, que desafortunadamente, pues ahorita, pues no contamos con un equipo de primera división, y creo que eso sí condiciona un poco. Pero pues nada más felicitarte por el pase a la semifinal, que van contra Andrea Soccer. Me comentabas que lo más probable es que se juegue este sábado el partido de ida, allá en Aguascalientes, y cierren ustedes hasta dentro de este sábado, en 15 días, en el Sergio León Chávez, ¿no? Sí, exactamente. Hasta ahorita, pues todavía no nos han definido horario y fecha. Lo único que sabemos es que es contra Andrea Soccer, y realmente, pues, estamos preparadas para el equipo que nos pongan. Cuando sea y como sea, vamos con todo. Esa es la actitud. Lu, comprometete, mojate aquí en Exclusiva Paranotus. La trinca femenil, ¿te ves levantando el campeonato? ¿Por qué? Por supuesto, por supuesto. Eso, sin duda alguna, creo que tenemos el equipo, creo que tenemos la capacidad, las ganas, y la pasión para levantar ese trofeo de primer lugar. Excelente, ¿no? Pues yo creo que la afición te lincharía, ¿no? Si no hubiera respondido esa respuesta que me diste. Y más porque se viene... Anteriormente, no ha pasado mucho que se perdió una final contra el odiado rival, las jugadoras de León. Es algo que me imagino las tiene con la espinita clavada. Y este es el torneo, ¿no? Para sacarse esa espinita y levantar ese tan ansiado campeonato. Sí, por supuesto. La verdad es que todas las derrotas duelen. Y mucho más si es en una final. Sea el rival que sea, creo que duele muchísimo. Y pues ya aprendimos de eso. Y ahora venimos con más ganas, con más fuerza, con más pasión para esta vez llevarnos el campeonato. Bueno, ya por último, Lu. Si no fuera fútbol, ¿qué deporte practicarías? ¿Cuál es el equipo preferido en la Liga BMX? ¿Femenil o varonil? No, varonil. Sí. A ver. Solo quisiera decir, pero por herencia le vamos al Cruz Azul. No, no puede ser. Y esta vez es el bueno. Y esta vez es el bueno. No lo sé, no lo sé. A lo mejor si no llevas, a lo mejor lo que te recomendaría es que no lleves una camisa del Cruz Azul en un partido importante. Por favor, que te la pongas cuando tú quieras, pero por favor te lo pido, Lu, en un partido. No, por favor, por favor, te lo pido. No, por favor, por favor, te lo pido. Pues bueno, ha sido un placer tenerte, aunque sea un momentito con nosotros en Notus Noticias, mi querida Lu Álvarez. Y pues todos los éxitos del mundo y vamos por esa final. Muchísimas gracias y de nuevo gracias por tomarnos en cuenta y por también regalarnos un espacio de su tiempo. No, 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 para nosotros es un placer. Y a ver cuándo estás ahí en el estudio. Esperemos que sea cuando se juegue, que lleguen a la gran final en la semana, en la semana de la gran final para que estés ahí con nosotros en el estudio. Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues bueno, ha sido todo de nuestra parte. Nosotros regresamos al estudio con Lu Álvarez, jugadora mediocampista de la trinca femenil y Alfredo Rangel Arias, conductor de Notus Forza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Pues bueno hermano, esta fue la entrevista. ¿Quién iba a decir que le fuera el Cruz Azul? Ahí se lo dije en la entrevista. Por lo que más quieras, no te lleves nunca al vestuario una camisa de la máquina. Sí, sí. Que se la ponga en su casa, cuando vaya al cine, cuando salga. Pero en el estadio no, por favor. No, es que sabemos que Cruz Azul tiene como un comatición. Y queremos esa copa. Se viene de perder contra León, la trinca femenil, un golpe durísimo. Pero si se ve más seguro el equipo, yo creo que sí se podrían traer la de la copa. Bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo de Notus Forza, el tercer programa, la tercera edición. Pero no sin antes ver algo histórico en el programa. Esto es algo histórico ahora, nunca, nadie antes lo había visto. Yo ya me he puesto a la playa de la América en dos ocasiones. Ha sido la peor experiencia de mi vida. Hermano. ¿En serio me vas a obligar a ponerme esto? La apuesta, la apuesta es una apuesta. Vamos a ver si los americanistas cumplen. Claro que sí, nosotros somos hombres, no como los chilla hermanos. No, no, yo siempre he cumplido, yo siempre he cumplido. ¡Ah, no! ¡Qué bien te vas a ver, hermano! Me siento bien débil, como prestando roña. ¡Ah, qué bien te ves, hermano! Mira, para que veas que sí cumplí, que los americanistas sí cumplimos, no como los chilla hermanos, como estos. Ah, pero pues ya puedes poquito. A ver. Bueno, aquí gente, ustedes vieron que yo cumplí, yo soy águila de corazón, pero pues hay que admitir que el Chivas nos ganó con buen esfuerzo y jugó mucho mejor. ¡Qué bien te ves! Nunca te había visto mejor en mi vida. Bueno, esto ha sido todo. Aquí está mi hermano que sí cumple. Lotus, edición número 3. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos!